¡Eeeeh! 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 Suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada, es totalmente gratis, para que este vídeo llegue a más culés, como tú. ¡Buenos amigos culés! ¿Qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo, como casi siempre, con la actualidad de nuestro Barcelona. Brutal partido hoy, de nuestro crack canterano Fermín López, en el partido que jugó hoy España, contra Japón en las Olimpiadas, y que hemos ganado por 0 goles a 3. Fermín López ha marcado 2 goles contra los japoneses, el segundo, un auténtico golazo. Seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona, como sabemos, Marc Casado, es uno de los jugadores que más está deslumbrando a Hansi Flick. Vamos a escuchar lo que dijo nuestro crack canterano, después del partidazo que jugó el otro día, contra el Manchester City de Pep Guardiola. ¡Muy importante! ¡Vamos a por ello! Bueno, creo que la Guiba estamos trabajando muy bien, estamos haciendo buena feina y creo que este es el cambio a seguir. La pretemporada servez por eso y creo que lo estamos haciendo bien. ¿Y tú personalmente, cómo te estás notando? Bueno, yo me estoy notando muy bien, al final yo disfruto mucho jugando a futbol y en este club la verdad es que me siento muy cómodo y bueno, espero que sea así y muy contento de momento. La teva vida, diguem, ha cambiado en pocos días o en pocos meses. No sé si has parlado en Flick, ¿qué te ha dicho? ¿Y qué objetivo tienes tú a nivel personal en esta pretemporada? ¿Cómo te la prems si es el momento para ganar tu en el primer equipo? Bueno, está claro que... Jo sempre he dit que se ha d'entrenar a cada entreno i a cada partit del 100% i crec que sí, les oportunitats podran arribar i espero que así sigui. Jo m'estic deixant la pena en cada entreno i en cada partit, com et dic i bueno, és el moment a esperar, esperar més oportunitats i esperem que les coses surtin bé. Marc, l'altre dia a Guardiola deia a l'altre dia al partit contra el City, que no sabem, no sap que us donen els vostres pares i les vostres mares perquè amb aquesta edat estigueu rendint ja aquest nivell i que no us afecti res, no? Tu que formes part d'aquesta generació de joves que estàs tirompent d'aquesta manera, què creus que teniu? On està el secret? Perquè això, arribeu, triomfeu i no us afectin en la pressió ni almenys, no ho sembla. Bueno, jo crec que el que ens diferencia o el que fem tots per jugar és disfrutar. Sembla que també un veterano quan m'ajunto amb els joves, però bueno, és el que et dic, el que veig en tots és això, que disfrutem molt jugant i disfrutem molt jugant. Marc, quins són els teus referents? Amb qui t'has estat fixant més fins ara? Bueno, la veritat és que jo sempre m'ha agradat molt veure el Barça també per la manera en què sempre s'ha jugat en aquest club i tota aquesta gent que ha jugat a dins del camp. Sempre m'he fixat molt i crec que m'ha servit molt també per veure quins moviments, quines coses feien per poder millorar jo també dins del camp. Bé, al final és la meva posició, m'he fixat molt amb Sergi Busquets, amb Xavi i amb aquesta gent. Marc, hem vist que en Instagram, en los posts que haces y tal, hay algunos que te llaman kibitz. ¿De dónde sale? Cuéntanos un poco eso. ¿De dónde ha salido la comparación? ¿Quién te lo ha puesto? Pues no lo sé, la verdad. Me dicen que físicamente me parezco un poco. También en la temporada pasada acabé jugando de lateral y de medio centro, que al final es lo que hace él también. Y pues bueno, la broma dentro del vestuario. Y lo pusieron en las redes y mira. Pues te has preparado para ser el kibitz del Barça. Lo que sea. Marc, en els últims anys, ja ha hagut molt de debat al Barça de la possibilitat de fitxar un midcentre a aquesta posició. ¿Tu te has preparat per assumir aquest rol? Bueno, jo estic treballant, com us he dit, cada entreno i cada partit per poder donar-me'l 100%, per poder demostrar que tinc, crec, les ganes i la guaitat suficient per poder-ho fer i esperem que així pugui ser. Marc, amb el Marc Bernal els dos veus fer un gran partit contra la Manchester City. Aquí als Estats Units noteu que els dos el poixet furor, que hi ha una mica d'explosió mediàtica després del vostre petit, com ho esteu gestionant? No, no ens hi fixem en això. Amb el Bernal portem una temporada sencera ja jugant els dos junts dins del camp i la veritat és que ens sentim molt còmodes. Ho parlem a vegades, ell i jo, que no sabem com, no ens parlem, però amb una mirada ja ho notem. I crec que dins del camp els moviments es noten, que hi ha aquesta connexió. Más recuerdo el año pasado, cuando jugasteis el playoff con el Real Madrid-Castilla, que tú decías que te ponía mucho jugar ese partido, por tu condició en el club, porque era el Real Madrid y tal. De acuerdo, al acabar el partido de vuelta, llorando en el estadio Alfredo y Estefano cuando se eliminaron, no tanto como lloraste en Córdoba la eliminación del último partido con el Tribal. Para ti, Juan, con el Barça se nota que es algo especial. Tres autos jugáis en Nueva York con el Madrid, será tu primer partido contra el primer equipo del Madrid. ¿Lo enfocas de una manera especial? Bueno, a ver, jugar con el Barça, como tú dices, siempre es especial y está claro que jugar contra el Madrid, pues a ver, es un clásico, pero bueno, lo enfocamos como un amistoso de pretemporada. Creo que servirá para preparar y para ir mejorando y así lo enfocamos. Marc, háblanos del rol de Thiago Alcántara. ¿Está especialmente atento con los centrocampistas como tú? Bueno, Thiago nos ayuda mucho en muchas cosas, no solo con los centrocampistas, sino con todo el mundo. Creo que nos está ayudando mucho y también sí, con los centrocampistas nos ayuda también a la hora de dar esos pases o intentar dar esos pases que él daba y ayudarnos en todo. Marc, ¿qué esperas de tu rol esta temporada? ¿Qué te ha dicho Filipe? ¿Qué esperas? ¿Los minutos? ¿Qué protagonismo tendrás? ¿Qué te espera? Yo lo que espero es dar el 100% de mí cada vez que tenga la oportunidad y a partir de aquí, pues, ojalá que vengan muchos minutos y muchas oportunidades más. ¿Tienes a Fermín como experto de lo que pasó el año pasado? Bueno, está claro que Fermín hizo una muy buena pretemporada y una muy buena temporada el año pasado y, bueno, ojalá que sea como él. Marc, ¿no? Recordo que te he visto tarde después del teu debut a Pilsen, que deies que habías completat un somni. Y es curioso porque vas a estar jugando muchos partidos de Champions, todo de costa de votar a la Lliga. ¿Què m'expliquis una miqueta? ¿Com ha estat aquesta evolución? ¿En qué has cambiado desde aquel partit allà? ¿Que tancava la fase de grup sense res en joc? Fins ara han passat moltes coses. Bueno, está claro que aquel día, com t'ho dices, vaig complir un somni. Al final, de votar amb el primer equip del Barça va ser espectacular. Tant per mi com per tota la meva família va ser un día molt marcat. I, bueno, després va... crec que va costar una mica l'oportunitat de votar a la Lliga, però jo vaig seguir treballant dia a dia, sense intentar-me fixar gaire en això, i al final va poder arribar a l'objectiu. Marc, com ha estat l'adaptació de Flick amb el Barça? Què us diu als joves? Diuen que està molt pendent de vosaltres. I una mica que veieu que està poc diferent. Bueno, sí, la veritat és que és un entrenador molt proper. Notem la seva confiança des del primer dia, com es comunica bastant amb nosaltres. I, bueno, es nota que és un entrenador molt bo. Treballem molt bé, crec jo, tàcticament i també físicament. Crec que s'està notant una bona millora. Has notat alguna diferència? Perquè normalment a la Masia, tots els anys, al Barça Atlètic, no heu jugat mai en dos pibots posicionals amb el doble pivot. Notes alguna diferència, de coses diferents a nivell tàctic que demana Hans-Hurick o no? Bueno, al final, també crec que l'any passat amb el final vam acabar jugant, no en doble pivot, però quasi-casi amb en Bernal, també. I, bueno, amb en els dos partits d'aquesta pretemporada els he jugat amb ell. I la veritat és que, el que et dic, ens hem sentit molt còmodes, també potser perquè portàvem tota una temporada de seguida jugant junts. I, bueno, de moment ve. Com vaixer-ho prendre la marxa de Màrtir? Bueno, no ho sé, jo vaig veure que ell havia renovat i després em van comunicar que marxava a la selecció de Mèxic. I, bueno, molt content per ell. La veritat, crec que és un bon repte per ell estar allà a la selecció del seu país i, bueno, ojalà li vagi superbé. Marc, hi ha moltes lesionats en el centre del campo. Agui i Pérez diuen que no. ¿Esperes arrancar la temporada com a titular? No ho sé, això és el que et dic. Jo el meu objectiu és treballar al 100% cada partit per poder aconseguir... Atentos a Marc Casado y Marc Bernal. Los pivotes los tenemos en casa y son canteranos. Seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona. En la madrugada de mañana, sábado a domingo, a la 1 hora nacional, llega el plato fuerte de la gira americana. Clásicazo, nuestro querido Barça contra Real Madrid. Y esta sería la más que probable alineación del Barça de Hansi Flick, el clasicazo de mañana, contra el Madrid de Ancelotti. ¡Vamos a por ello! Pues bien, Ter Stegen en la portería. Pareja de centrales, Jules Kunde y Lenglet. Lo de Lenglet es sorprendente porque cuentan que Hansi Flick está encantado con él y no descartan que sigan al Barça esta temporada. Lateral derecho, Julián Araujo, que cuajó un buen partido el otro día contra el Manchester City. Y Alejandro Valde volverá a la titularidad mañana contra el Real Madrid. Centro del campo, doble pivote. Estará Marc Casado y Marc Bernal, que cuajaron también el otro día contra el City. Un auténtico partidazo. Y el Kaigun Nogan completará el centro del campo. Y ya en la delantera, el extremo derecho volverá con total seguridad Rafinha. Extremo izquierdo, también a pierna cambiada. Otro crack canterano, en este caso, Pau Víctor, que fue el MVP en el partido contra el Manchester City. Y en punta volverá a la titularidad con total seguridad mañana contra el Real Madrid. El delantero polaco, Robert Lewandowski. Por cierto, noticia de última hora, Oriol Romeu abandona la concentración del Barça en Estados Unidos y va a jugar cedido en su antiguo club, el Girona. Pues bien, esta es la más que probable pedazo de alineación del Barça que va a ser capaz de ganar mañana a Real Madrid, el clasicazo de Estados Unidos. Esta ha sido mi garantísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza, Barça, por siempre. ¡Vamos a por el Madrid! Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!